¡Ah! Bien, en la cabeza. ¡Bang! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, chocé! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay. El día de hoy estaremos jugando Mario Kart. ¡Mario Kart! ¡Ey! Estaremos jugando el Grand Prix, que consiste en correr cuatro carreras en cuatro pistas diferentes. Y el jugador con mejores resultados gana todo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. El personaje con el que estaré jugando es con Mario. ¿Y por qué Mario? Porque me dio la gana. Y se cogió a Mario. Muy bien. Primera carrera. Fuimos. Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién fue el...? ¡Ung! ¡Vamos, vamos! Ok. Vamos en cuarto lugar. Ok, miren lo que tengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Ok, vamos en segundo lugar. Ok, ok, ok. Muy bien. Ok, vamos a salir. Bien. La cabeza. ¡Bang! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Ok, vamos a de todo. ¡Ah! ¿Quién fue el desgraciado? Ok, seguimos en primer lugar. Recuerden, esta es la primera carrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! De segundo, de segundo, vamos. Bien. Ok. En segundo lugar, está bien. Muy bien. Faltan tres carreras. La primera terminamos en segundo lugar. Para nada mal. Lo que hay es que mantenerse. Vamos a esto. Vamos. Ahí hay ese. ¡Bang! ¡Uh! Por el agua, bien. Ok, ok. Ahora hago otra vez. Vamos a aguantar un poquito de respiración. ¡Bang! En el aire. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Viene algo por ahí. ¡Yache, me dio! Vamos en el cuarto lugar. Mira lo que van a hacer. ¡Wow! Ok, en el agua. Bien. ¡Viene! ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¡Ja, ja, ja! Ok, ok. Vamos a ver. ¡Boom! ¡Here we go! ¡Ya! Ok. ¡Ah! ¡Chocé! Está llegando. Séptimo. ¡Yaache! Bueno, quedan dos carreras. Así que hay que aprender. No podemos perder. No podemos perder. Pero cuántas veces que voy a chocar con la misma vaina. Cuidado ahí. Porque aquí no podemos caer. Si nos caemos. Bien. Bien. Esta planta. ¡Ay! La planta. ¡Yaache! Ok. ¡Ah! No puede. Me pulpo alante. Me dio la... Mata. Un once, bro. Dios mío. Vamos a ver. ¿Qué logramos? Me pulpo. Vamos a esto. ¡Guau! Me atiro a una manzana. Me atiro a manzana. Un once. ¿Cómo es él? ¡Ah! Vamos a empezar el lugar. Muy bien. Vamos a en primer lugar. ¡Ah! ¡Yaache! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yaache! Por eso cuando uno está llegando a la meta, que le dan esos fundazos. Ok. Vamos. ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yaache! ¡Me comí el dinero! Cuarto lugar. Bien, amigos. Solo ganamos la primera carrera. En las otras no nos fue tan bien. Gracias por estar en mi canal. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en la próxima y hasta pronto.